El amor que jamás ninguno podrá expresar Es su más grande amor El amor de la cruz Al tener que morir por nosotros El Padre que su amor nos ha dado A nosotros es su más grande amor El amor de la cruz Para redimirnos del pecado Señor eres todo para mí Señor eres todo para mí Tu amor llena mi corazón Amor de mi Señor en la cruz El amor que jamás ninguno podrá expresar Es su más grande amor El amor de la cruz Al tener que morir por nosotros El amor del Señor El amor que desperta en mi corazón Es su más grande amor Señor eres todo para mí Señor eres todo para mí Tu amor llena mi corazón Amor de mi Señor en la cruz Amor de mi Señor en la cruz Señor eres todo para mí Señor eres todo para mí Señor eres todo para mí Tu amor llena mi corazón Amor de mi Señor en la cruz Amor de mi Señor en la cruz Amén.